Sol Pérez Te haces la linda pero, Sol Pérez sorprendió con un vídeo. Sol Pérez es una de las chicas del momento, por lo que todos quieren saber cómo pasa sus días en Mar del Plata, luego de estrenar la obra nuevamente juntos, Un Amor de Revista, con Carmen Barbieri, Santiago Val, Federico Val, Micaela Biciconte, Valeria Archimó, entre otros. . Todo indica que la temporada de verano en el teatro comenzó de la mejor manera, aunque la rubia tiene algunos ratos libres para disfrutar de su estadía. . 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 En su cuenta de Instagram en donde se encuentra, muy sexy, andando en honguard y de repente se le atraviesa un vehículo. Ya se es la linda pero casi te pisa un auto, comentó la diosa, demostrando que intentaba mantener el equilibrio y no caerse, pero no advirtió que la vereda se terminaba y un auto pasaba por ahí. Aunque su principal objetivo era lucirse por su cuerpazo y su habilidad, fue un intento fallido. A pesar de que casi se mata, a los seguidores de La Rubia les fascinó el video que ya falta poco para que llegue al millón y medio de reproducciones. Además, en vez de prestar atención en el paseo en patineta, se focalizaron en el lomazo de la mediática, a quien no le avergonzó el uso de una bombacha muy finita que prendió fuego las redes. Los comentarios fueron algunos positivos y otros criticando el innecesario primer plano de su cola. En las últimas horas, además se desató el primer escándalo nuevamente juntos, luego de que la joven no le atendiera el teléfono a Fedeval, sin avisarles si irá o no a los ensayos de la obra por un viaje a Tucumán. También, se supo que Carmen Barbieri se enfadó porque en el debut la vedette llegó tarde y encima se quejó del vestuario porque no le gustaba. Por ahora, tratarán de limar a Pérezas, pero todo indica que Pérez no está haciendo las cosas bien. Sol Pérez es una de las chicas del momento, por lo que todos quieren saber cómo pasa sus días en Mar del Plata, luego de estrenar la obra nuevamente juntos, Un Amor de Revista, con Carmen Barbieri, Santiago Bal, Federico Bal, Micaela Biciconte, Valeria Archimó, entre otros. Todo indica que la temporada de verano en el teatro comenzó de la mejor manera, aunque la rubia tiene algunos ratos libres para disfrutar de su estadía. Después de quedar fuera del bailando por un sueño, por su faltazo al duelo para conducir la segunda edición de los premios Martín Fierro Digital, la ex chica del clima tuvo un merecido descanso, aunque no del todo, porque continuó con su ciclo radial y como panelista de los especialistas del Sohuico Conductora de Online. Ahora, ya instalada en la Feliz tiene más tiempo para estar al sol y hacer divertidos videos. La rubia compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se encuentra, muy sexy, andando en long guard y de repente se le atraviesa un vehículo. Ya se es la linda pero casi te pisa un auto, comentó la diosa, demostrando que intentaba mantener el equilibrio y no caerse, pero no advirtió que la vereda se terminaba y un auto pasaba por ahí. Aunque su principal objetivo era lucirse por su cuerpazo y su habilidad, fue un intento fallido. A pesar de que casi se mata, a los seguidores de la rubia les fascinó el video que ya falta poco para que llegue al millón y medio de reproducciones. Además, en vez de prestar atención en el paseo en patineta, se focalizaron en el lomazo de la mediática, a quien no le avergonzó el uso de una bombacha muy finita que prendió fuego las redes. Los comentarios fueron algunos positivos y otros criticando el innecesario primer plano de su cola. En las últimas horas, además se desató el primer escándalo nuevamente juntos, luego de que la joven no le atendiera el teléfono a Fedeval, sin avisarles si irá o no a los ensayos de la obra por un viaje a Tucumán. También, se supo que Carmen Barbieri se enfadó porque en el debut la vedette llegó tarde y encima se quejó del vestuario porque no le gustaba. Por ahora, tratarán de limar a Pérezas, pero todo indica que Pérez no está haciendo las cosas bien. ¡Gracias!